Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida de Ángeles Rápido, buen comentario, estamos jugando el maratón de colegas, 12 horas hoy martes, dama e5, dama e5, jaque, alfil e2 supongo, ¿no? Y ahora echamos a la dama, caballo f3, ya va a c7, d4 y nos hemos adelantado bastante en el desarrollo, me enroco en corta, además no ha sacado su alfil, nada, caballo e5, alfil f4 en la misma diagonal que la dama, juega alfil d6, voy con alfil f3, y ahora hay que jugar con b4 ahí, vamos a jugar con b4, bueno aquí, no, aquí esta es fuerte, ¿no? Caballo b5, toco la dama en el alfil, y si me toma, tengo alfil por a8, y le cae la torre, esa es precisamente la que no tiene que jugar b6, ¿no? Contra ese tipo de jugadas va alfil f3, que ejerce mucha presión en la diagonal. Aquí, caballo por d7, o aguantamos, aguantamos el caballo ahí, vamos a aguantar el caballo, ataca con tres piezas, defiendo con tres, vuelvo con el alfil, aquí me cambia, tomo con peón, con peón y aquí me voy a comer el otro peóncito, entrega el alfil, aunque ahora sería una muy buena diagonal para su alfil, pero bueno, alfil b7 tengo dama d6, cambiar damas no puede ser bueno para él, caballo c5, caballo c5, que viene a e6, voy a doblar a alfil e6, bueno, en todo caso dama de 6, que era lo que quería jugar, si no cambia la dama pues tendrá que hacer alguna concesión, se tendrá que ir, y aquí, aquí voy a jugar f3, que le quiero quitar esta casilla al caballo, y quiero ahora echarlo, no, no me gusta eso, voy a jugar alfil e3, quiero cambiarle piezas, por supuesto, ese caballo que está bastante bien, aquí, con que voy a la torre, voy a tomar en c2, voy a jugar esta, porque quiero dar el hack en d8, vale, aquí, le como, quiero dar este hack, ah no, que ahí me la dejo, me la dejo, me la dejo, me la dejo, entonces esta, tocamos b6, b3 me lo como, tiene que retirarse defendiendo el alfil, solo tiene d5 creo, vale, jaques, pero solo tiene un hack, ah no, me acaba de clavar, bueno, pero ahora tengo esta jugadita, tengo esta jugadita, tras la cual me como el alfil, me como el alfil, me da el hack, me vuelve a clavar, me voy a esconder, ahora entro en f7, y la partida se gana a la siguiente, así la, vamos a ver, esta escandinava, que no sé cómo se juega, pero no es buena para el blanco, digo, no es buena para el negro, pero, caballo c3 y dama e5, jaque, alfil e2 es lo que más se juega, y luego se ganan tiempos sobre la dama, pues sí, bueno, pues así se juega, aquí se suele jugar alfil f5, para no dejar el alfil en c8 tan pasivo como se ha quedado, ¿no? Esto es una ventaja clara y bastante cómoda, para el blanco, gracias por ver el vídeo, y hasta la siguiente partida.